La Universidad Intercontinental, UIC, exigió el jueves a través de un comunicado a las autoridades de la Ciudad de México investigar, encauzar y castigar a Lolo's responsables por el secuestro y asesinato del alumno de posguerado Hugo Leonardo Avendaño Chávez. El joven de 29 años desapareció desde el pasado el martes 11 de junio en la Alcaldía Iztapalapa y fue hallado sin vida un día después dentro de su camioneta con signos de tortura. Se inició en redes sociales una campaña con etiqueta Almadría Justicia para Leo y exigió a las autoridades que este caso no sea un número más.